... Pasemos al número 8, moción para solicitar que se gire el IBI a los inmuebles registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas cuyos destinos no estén vinculados al culto. ¿Va a defender usted la moción o el grupo socialista? ¿El grupo socialista? Ah, bueno, sí, sí, me refería al grupo socialista. Muchas gracias. Conviga. Vale. La Comisión Informativa del Régimen Interior y Especialidad de Cuentas dictamina favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Realizar un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas con el objeto de proceder a la actualización posterior del padrón de bienes inmuebles para poder asigirar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto. Instar al Gobierno de España a presentar una ley de libertad de conciencia y religiosa que determinará modificaciones, entre otras, de la ley de haciendas locales, de la ley de mecenazgo y fundaciones y una revisión de los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede vigentes desde 1979. Da traslado al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España de estos acuerdos. Muchas gracias, señora Rechidora. El Grupo Municipal Socialista presenta esta moción con el fin de que el Ayuntamiento de Moncada elabore un censo de los inmuebles que son propiedad de la Iglesia con el objeto de cobrar el impuesto sobre los bienes inmuebles por parte de aquellos que no estén vinculados al culto. Los socialistas esperamos así que los municipios puedan recaudar ese tributo por los pisos, plazas de garaje o lonjas que estén a nombre de la Iglesia y otras confesiones. Gracias. Muchas gracias por venir a la Esquerra Unida. Gracias. Aquesta crisis está femella en las arcas municipales y todos tenemos que arrimar el hombro, y digo todos. Por lo tanto, entenemos que las entidades religiosas también deberían de colaborar con este Ayuntamiento. En el nuestro grupo, Esquerra Unida, pensemos que en las entidades religiosas tenemos una expansión en el nuestro pueblo lliures de impostos, en blocas, residencias, oficinas y demás. Pensemos que no sería descabellado que estas entidades pagaran el impuesto de bienes inmuebles al conegut IBI. A nivel estatal, si se eliminara aquel privilegi, se podría recaptar hasta 3 millones de euros, que ya son dinero. El nuestro grupo intenta que el pagamiento del IBI, por parte de las entidades religiosas, es exclusividad de los ayuntamientos. Es decir, que nosotros, los que estamos sentados ahora sí, podemos decidir si se paga o no se paga. Gracias. Muchas gracias. Que como entidad, pues debe pagar el IBI tal cual como la paguen todas las personas de pie, que paguen el IBI de las nuestras casas. Nosotros, a priori, a recolzar la moción del Grupo Socialista, encara que para nosotros se nos queda curta y haguérem afegido, o no, por lo menos al mes que queda en el plenari, la necesidad de pagar el IBI también en los llocs estibulados por el culte. Yo voy a hacer una pequeña enumeración de las aportaciones directas del Estado a la Iglesia. Vamos a ver, pues la Iglesia rep diners en un primer momento por la declaración de la renta. ¿Vale? ¿A los suaves n'hi ha gente? No te digo res, pues, por la declaración de la renta donde tú vayas. Chicos, escoltad. Señora regidora, por favor, no le está diciendo res, yo no he sentido res. Uy, yo sí, yo sí. Es que usted lo dice a part, no lo suele sentir. Yo también le he dicho. O sea, señora Noguera, por favor, le doy un aviso ya. Es que toda la vez, en cada turno de intervención de usted, tengo que cuidar la atención, por favor. Señora Noguera, no se preocupe, ¿eh? Vostè vol, pot... Señora Noguera, le doy otro aviso, continuamente es aviso, señora Noguera, le digo que todos estos tallares se resten a la seua intervención. Tengo cinco minutos, ¿no? Y después tres. Vostè, cuando considera... Creo que usted en la que ha hecho antes ha estado por lo menos diez, pero bueno, no hay problema. Señor, por favor, puede hablar del punto que tiene que hablar. Bueno, a ver si es... Aleshores, n'hi ha gente que pica la casilleta en la assignación para la Iglesia, ¿vale? Esta casilleta dice que el 0,7 de esa persona, ¿vale? Se utiliza para mantener la estructura de la Iglesia, es a decir, celebraciones de culto y retribuciones del clero, ¿vale? De los retornos. Después, n'hi ha otra casilleta que es de fines sociales, ¿vale? Esta casilleta que, por ejemplo, la pique yo, es para entidades de carácter social y organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo, ONGs, Cáritas, que es de la Iglesia, Manos Unidas, que es de la Iglesia, etc. Es a decir, que la gente que pica la cregueta en fines sociales también está contribuyendo a una parte de la Iglesia que es, por ejemplo, Cáritas y Manos Unidas, que es una otra ONG de la Iglesia. Aleshores, la Iglesia rep 249 milions d'euros per la gente que hace la primera casilleta. 80 milions d'euros per la gente que hace la otra casilleta, que es de fines sociales. Tiene 1.000 milions d'euros de exenciones de l'IBI y del patrimonio, etc. A nivel de enseñamiento, cobra de la Iglesia, por personal, para que se le pague al personal que impartís la Iglesia católica, 700 milions d'euros. Para financiar los centros de ideario católico, 3.900 milions d'euros. Para asistencia sanitaria y para obras sociales, 2.500 milions d'euros. Para asistencia hospitalaria directa, 700 milions d'euros. Para funcionarios capellans que están en el exército, en los cuartos o en los hospitales, 25 milions d'euros. Para el mantenimiento del patrimonio artístico y propiedad de la Iglesia católica, que se ha decidido hacer ciertos tipos de restauraciones en las iglesias, el Estado también da 500 milions d'euros. Para events, por ejemplo, la visita del Papa a Madrid, también se va a dar 60 milions d'euros por parte de l'Estat a Madrid. A la de Valencia no lo sabemos. Las subvenciones, para subvenciones, despeses, eventos religiosos y asociaciones de mi local, 290 milions d'euros. Es decir, la Iglesia, por parte de la Iglesia, por parte de la Iglesia, rebe multitud de diners, como hemos visto. Y todos contribuimos, porque parece ser que ahora uno de los argumentos es que si la Iglesia paga el IBI no puede subvencionar caritas. La Iglesia utiliza un 1% de los dineros a caritas. Y toda la resta que pongamos en la Casa de Fins Sociales, también estamos colaborando con caritas y con otras organizaciones de la Iglesia. Además, la Iglesia, además de estas aportaciones directas de la Iglesia, también tiene autosubvenciones, por ejemplo, en muchas facultades. Tiene, pues ya saben, la Facultad del CEU, la Facultad de Deusto, tiene 15 facultades al marzo de estas, 41 centros teológicos, 11 colegiosos universitariosos, 55 escoles universitarias y 72 institutos superiores. Es decir, el Estado da subvención a estos enseñamientos. Además, la gente que va paga una mensualidad y la Iglesia también tiene un remanen de diners a banda del de l'Estat. Por otra parte, la Iglesia tiene la facultad, desde la reforma que se hizo en época de José Aznar en 1998... Senyora, no era el seu temps, está acabándose, por favor. Me queda una frase, pero bueno... Acabar, acabar. De patrimonio, la Iglesia tiene la facultad de immatricular béns, patrimonios. Es decir, hay una pista de tenis, que no hay casos que están... Después, si tengo más tiempo, pues haré una relación, dos o tres, que tengo, de algunas inmaculaciones. Es decir, hay lugares que la Iglesia puede decir que es sucia por una ley y un privilegio que tiene que hacer. Pero, ¿vale? Aleshores, el patrimonio de la Iglesia, a nivel de béns inmobles, es gigante. De fet... Bueno, después no parlo, no se preocupe. Después parlo un minuto. Es que me talla tantas voltas... Es que si no cumplimos ya lo que ha aplicado... Bueno, pues después acabaré. Gracias. Muchas gracias. Señor Jimeno. Sí. El señor Conejero, que ha dicho que la competencia es nuestra, le voy a leer literalmente la oficina de recaptación, información al contribuente, excesiones de Liby. No, le voy a leer todas. No, le voy a leer que... Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas, legalmente reconocidas en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. Bertán, la competencia no es municipal. Vosté ha dicho que la competencia es municipal. La competencia no es municipal. Es una excesión a nivel estatal por un acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede. Per tant, esta moción, con tantas otras, que portamos así al plenario, ha debatido una cuestión que no es competencia municipal, pero que sí lo que se busca es un posicionamiento, seguramente un titular de prensa, que es lo que se busca, pero que no son competentes. La señora Noguera, dir que usted dice que a todas las confesiones religiosas, pero se ha centrado en la católica, porque, vamos, yo creo que de las otras no ha parlado nada, sino que también en las palabras se ve a cada uno, pero a un manestir, sí, ha dicho, pero ha comenzado, la católica per tal, la católica per tal. De las otras yo no le he sentido una frase. Alguna palabra, sí, en general, pero todas las que ha dicho son católicas. Pero bueno, no n'hi ha... Vostès estan demanant, per exemple, que els menjadors socials, que no són estrictament culto, que paguen l'IBI, o els orfanats, que paguen l'IBI, o les cases d'acollida, que paguen l'IBI, o, per exemple, els pisos tutelats per a dones que han patit violència de gènere, que paguen l'IBI. Tot això n'hi ha vinculats a la Iglesia, de titularitat de la Iglesia, o les cases de caritat, o, el que vostè mateix està dient, càritas, o manos unidas, o aquestes associacions vinculades a la Iglesia que estan exentes de l'IBI per tractatge, i que no confessen, no són estrictament per al culte. Vostès, en la seva emoció, estan demanant això. Vostè està recolzant això. Digue, el que volen és que totes aquestes associacions, sense ànim lucratiu, també volen que paguen l'IBI. Però si estan un poquet estrangulades, afonar-los un poquet més. Perquè és el que estan demanant. Les del culte les deixen, encara que li tenen molta estima al culte. I les altres, que paguen. Sí, perquè estan demanant que les que siguin objecte de culte, que se queden tal qual, però les altres que paguen. És el que estan demanant. Ho ha llegit, supose. Supose que ha llegit la moció. Perquè l'estan recolzant. I vostè m'ha sentit la moció. L'estan recolzant. Vostè podrà estar d'acord, més d'acord o menys d'acord, en les quantitats que s'estan donant, que d'algunes tenim dubtes, però vostè tindrà els seus datos, la seva informació, i, bé, no li vaig a ficar en dubte, encara que jo personalment no me les acabé de creure, però bé, no n'hi ha problema. Tots els seus ingressos li pareixeran mal. Ha vist vostè els fins als que se dediquen tots els seus diners? Perquè Caritas crec que la seva obra sí, estarà vinculada a l'Iglesia, però mal no fan, crec jo. Donen assistència, cuiden a gent, intenten ajudar, donen de menjar, donen acollida, tant ixa com a altres associacions. I el que s'està demanant en esta moció és que tots els sis entitats què paguen, si són de titularitat de l'Iglesia. Jo m'ho pensaria dos voltes a més de recolzar esta moció en aquests termes. I no només això, sinó que també estan parlant d'associacions i fundacions. Pensen bé, perquè potser en la segona volta poden tindre alguna sorpresa. Moltes gràcies, senyora Regidora. En el Partido Socialista opinamos que salir de la crisis és cosa de todos i de l'Iglesia també. En un moment tan crítico com aquest, el Gobierno ens pide un esforço, un sacrificio para moltes persones, perquè Rajoy ha ido a pedir ajuda a quines menys tenen. Un exemple d'ell són els pensionistes, que tindran que pagar parte de sus recetas médicas, els estudiants que ven com suben les tases i baixen les becs, els treballadors i treballadors a les que augmenten els impostos o els inmigrantes que estan viendo com es recorten els seus drets i passen a ser ciutadans de segona. Mientras tanto, el Gobierno de Rajoy ha protagonitzat un dels escàndalos financiers més lamentables de nostre país, la crisi de Bankia. En el Partido Socialista estamos de acord en no deixar caer a la cuarta entitat financiera, però el que és del todo inacceptable és que se le vayan a inyectar més de 23.000 millons de euros sin dar ni una sola explicació a els ciutadans de lo que va a pasar con su dinero. Salir de la crisis es cosa de todos, pero lo és en mayor medida de los que más tienen. En el Partido Socialista nos oponemos a que el esfuerzo que el Partido Popular pide a otros, a unos y a otros, sea tan desproporcionado. En este arrimar de hombro las confesiones religiosas, la católica, la judía, la protestante y la musulmana deben sumarse al esfuerzo, como todos. La exención legal del IBI a la que están sujetos los lugares de culto se ha extendido a bienes inmuebles, no destinados a ese fin, como son los locales, los pisos, las plazas de garaje. La Iglesia Católica, actualmente exenta de tributar por el IBI gracias al concordato con la Santa Sede, es la confesión religiosa que más bienes inmuebles posee después del Estado. Este es el motivo por el que los socialistas proponemos que se revise la legislación vigente. Nos parece justo y necesario en un momento en el que la Administración pública necesita aumentar sus ingresos, no hay detrás ninguna motivación ideológica. Del mismo modo, defendemos que la regla básica para un sistema fiscal justo es que todos los ciudadanos e instituciones deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica. El Partido Socialista es partidario de un sistema fiscal más progresivo, redistributivo y generador de recursos suficientes para sostener los servicios públicos demandados por ciudadanos y ciudadanas. De esta crisis debemos salvarnos todos, con el esfuerzo de todos y no con el sacrificio de algunos y el privilegio de otros. Gracias. Muchas gracias la regidora del portaveu ¿por qué? Pues por eso ahora os voy a decir pero que no hayan montado pero va a ser dinero en unas cuantas la Federación Español de Fútbol así en Moncano está el Comité Olímpico Español así en Moncano está el Hotel Rich así en Moncano está porque si estuviera no lo demandarían en este caso está en una entidad religiosa o en las entidades religiosas que siguen y deberían de pagar creo que no no se está demandando nada que no siga coherent y tengo que decir una otra no se puede entender como la Iglesia en este caso que es la segunda institución de la Iglesia con mayor nombre de inmobles no paga el IBI y de la Iglesia no tenga ninguna retallada eso es lo que no se entiende y sí que vale aumentar la rata en los colegios sí que vale desferse de profesorat interi sí que vale pujar los impostos sí que vale hacer una reforma laboral sí que vale retallar los funcionarios y no vale que la Iglesia paga el IBI es que hayan cosas que se caguen por el propio PES y ahí tenemos un puesto donde se puede rascar dinero pero al bien de todos que no se nos nos vamos a quedar nosotros que espera el Ayuntamiento que falta fa muchas gracias muchas gracias señor regidor señora Noguera a ver señor Jesús Jiménez si usted recuerda en la primera parte de la intervención he dicho que para mí se queda curta la petición del Grupo Socialista eso no quiere decir que en mucha parte estiga d'acord que para mí se queda curta para el Grupo se queda curta porque tan que se demana para otras cosas se debería de demanar para los de culto es que lo he dicho lo primero eso no quiere decir que no pueda reforzar esa emoción porque me parece que hay que ser así que todavía quedaría yo más yo con más sucre más dolce y lo digo porque mucha gente totalmente distintas y creo que usted dice que no hay que mezclar las cosas no les mezclar usted porque creo que usted también es probable para mezclar en referente que si nosotros de manera llibre estamos demandando los pisos de acollida de las mujeres maltratadas recolzó la emoción y así podemos ver quina quantidad arregl de las matriculaciones quina quantidad de inmobles y otras cosas de la iglesia veremos y después faremos una estadística a ver cuantos pisos de dones maltractadas cuantas pistas de tenis cuantas casas de mestres cuantos pisos etcétera 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 yo entenc que siga complicada entendre estas dades porque la opacidad de las iglesia para encontrar estas dades es enorme enorme que es lo que no puede ser en un país democrático las cosas tienen que ser transparentes siguen las iglesia siguen la monarquía siguen los políticos y lo que estamos demandando al fin y al cap en esta emoción es clarividencia transparencia saber quién patrimonio tiene las iglesia y a partir de saber quién patrimonio de las iglesia que pague lo que toque con cualsevol de nosotros o si yo agarro ahora y hago a casa un lugar de culto del budismo entonces no pague el ibi porque yo a casa también podría hacer ahí una iglesia budista entonces no pague el ibi no pague ninguno de todos porque tanto es una opción religiosa como una otra vamos a ver el ministerio de justicia el ministerio de justicia en navarra eso no es de ninguna organización concreta el ministerio de justicia es el que comença a traure los datos de todas las matriculaciones de la iglesia en navarra y a partir de ahí es como comencemos a saber que por ejemplo esta es en Alacant pero que la iglesia de San Bartolomé de Xavi en Alacant que fue fortificada por el pueblo en el siglo XIV y que desde entonces ha sido cuidada y mantenida por los vecinos de la localidad ha pasado a manos de la iglesia por ejemplo que en Azcona un pueblo de 80 habitants donde se utiliza el lugar un espacio para consultor y medic ahora resulta que la iglesia también se la ha quedado por el poder este de las inmaculaciones y así no podían hacer un suma y sigue eso es lo que hay que demandar es que el ministerio de justicia déjada a estas cosas y nosotros evidentemente no podemos hacer certas cosas pero podemos instalar el gobierno a hacer las cosas que nosotros volgamos y que consideramos que tenemos que hacer por eso estamos aquí por eso estamos aquí por eso hacemos aquí y por eso hacemos para ayudar al tsunami o sea hacemos muchas cosas que no son únicas y exclusivamente potestas del municipio de la alcaldía nosotros pensamos que una parte la dediquemos a cuestiones que pasan y otras cosas instamos a otros organismos que cambien las cosas y además yo no le voy a recolzar una moción para que paguen las casas de acollida ni los metodores sociales ni todas esas cuestiones no hace usted una moción mejor y a lo mejor demane que exclus de tenis de la iglesia que paguen y a lo mejor la recolze pero lo otro no lo otro no en cuanto al señor conejero dirle que igual no manté yo la mente es que le voy a hecha literal hechinto literal mezclar no lo puedo decir voy a hecha literal usted va a la página web del Ministerio de Hacienda busca las exenciones del IBI y les troba tal cual lo pica yo mezclar no lo puedo decir si la literalidad de la ley es así pues es así y la mente no se mezclar y también me queda mucho la atención el Grupo Socialista que presenta esta moción ahora cuando resulta que hasta hace 4 días estaba gobernando y lo podía haber hecho y tenía el recolzamiento suficient y es boch y no lo va a hacer cuando estiga el PP a ver que se enfrenten ellos claro pero no es que ya tengo 8 años no tengo 13 y después 8 21 años y ni una iniciativa ni ese sentido porque tan fácil con trencar tan fácil con trencar el acuerdo que tenía en las Santas Edes y es que es muy fácil se podía haber hecho lo podían haber hecho no lo han hecho ni en mayoría simple ni en mayoría absoluta ni en minoría ni en ningún caso ahora que está el Partido Popular que se enfrenten ellos pero nosotros lo tenemos muy claro porque como dicen lo de la demagotxa y todas esas cosas que lo podían haber hecho y todas esas cuestiones ya no le digo que lo podía haber hecho que lo podían haber hecho es que resulta que aproveitándose de lo de las exenciones del IBI le iba a llegir un artículo literal también para que no digan que manipule res y es del diario La Razón que dirán uy es que pero bueno desmentís que en vos te cae sus deberes si lo desmentís o no desmentís pero el diario La Razón va a ir sería muy curioso que el PSOE exija a la Iglesia el pago del IBI y esta formación pretendiera no pagarlo sería bueno que el Partido Socialista aclarara si intentó no pagar por sus edificios edificios en Madrid y Barcelona y sólo pagan aquellos en los que no se les ha eximido el pago este periódico ha comprobado que no sólo sería curioso sino que es una realidad que el Partido Socialista solicitó al Ayuntamiento de Madrid entonces gobernado por Alberto Ruiz Gallardón no pagar el IBI por su sede de Ferraz fuentes consultadas por La Razón han confirmado que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa el PSOE intentó por todos los medios evitar el pago de este impuesto que grava las propiedades los socialistas realizaron una petición al que entonces era concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de la Capital Juan Bravo para que se considerara al partido una entidad sin ánimo de lucro y así pudiese acogerse a las exenciones del IBI que recoge la ley de mecenazgo las mismas fuentes explicaron que el consistorio estudió la solicitud del PSOE pero decidió rechazarla puesto que la ley de mecenazgo especifica cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que pueden acogerse a la exención y los partidos no están incluidos pese a estos argumentos pese a estos argumentos dados cuando el Ayuntamiento rechazó la petición del PSOE los socialistas siguieron intentándolo acudieron entonces a un organismo que por entonces podría serles más afín el Ministerio de Hacienda que por entonces lo gobernaba el Partido Socialista solicitaron que se estudiase si existía alguna interpretación jurídica que les permitiera no pagar el IBI el gobierno sí consideró que se podía establecer una analogía entre un partido y una entidad sin ánimo de lucro y elaboró un informe favorable no obstante el Partido Socialista cuando salió en los medios ya se tiró un poquete a reir y dije bueno en cada que tengo un informe favorable no hubo a echar Rubalcaba sacó pecho y afirmó que el Partido Socialista pagaba el IBI para lo que mostró dos recibos sin embargo se ha descubierto que muchas de las sedes del partido en diferentes municipios no lo pagan y que incluso había pedido no hacerlo en la madrileña de Ferraz lo que no se pot es demanar una cosa y después se lo contaré gracias vamos a ver continuamos con el debate señora concejala usted no está en el uso de la razón a no sé quién usted está hablando a quién se está diciendo estómago aburrecido usted a quién está señora concejala puede por favor salir de este pleno si continúa levantar la voz o levantamos el pleno que prefiere que hagamos por favor pueden callarse el resto de concejales usted siempre está hiriendo a esta presidencia faltándole el respeto y levantando por favor señora concejala puede usted salir del pleno calmarse y volver a estar y sentarse pues cállese por favor cállese por favor bueno gracias señor Andrés mire yo no sé quién han dicho eso pero me parece muy mal que se haya hecho esa mención cuando no corresponde y yo les pediría por favor encarecidamente que cuando intervengan los concejales se guarden el máximo respeto a la intervención de los mismos por parte de cualquier persona que esté en el pleno y por favor les pediría que no volvieran a hacer ninguna interpretación sobre las intervenciones de los señores concejales muchas gracias tiene el uso la palabra señora concejala gracias y perdón bien la fiscalidad es el mayor instrumento de redistribución económica y social y en el actual escenario de crisis económica en el que los ayuntamientos están viendo muy mermados sus ingresos es imprescindible restringir al máximo la aplicación de exenciones ya que las corporaciones locales necesitan ingresos para poder seguir prestando servicios a los ciudadanos Rajoy dice que no es serio revisar los acuerdos con la Santa Sede lo que no es serio es que Rajoy le pida a los ayuntamientos que suban el IV entre el 4 y el 10% a ciudadanos e instituciones y que defienda que la iglesia siga sin pagarlo y más aún cuando varios ayuntamientos del partido popular han decidido cobrar ya el IV a la iglesia como son Zamora Palencia y Salamanca pedimos que se cumpla la ley y que la iglesia pague el IV de sus inmuebles no vinculados al culto los partidos políticos como por ejemplo el PSOE si paga el IV no como se ha querido insinuar por parte de algún medio de comunicación la sede de Ferraz del PSOE paga el IV unos 58.000 euros anuales y la sede del PSOE de Moncada también lo paga si lo creen conveniente traemos al próximo pleno el recibo correspondiente lo que pedimos desde el PSOE son dos cosas fundamentales aplicar la normativa vigente para que la iglesia católica y las demás confesiones paguen el IV por todos aquellos inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto y que se presente una ley de libertad de conciencia y religiosa que incluya una revisión de los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede con el PSOE el gobierno de España ha aportado a Caritas cinco veces más que la iglesia los socialistas han hecho y continúan haciendo la mejor valoración de la función social que realiza Caritas y la mejor prueba de ello es que durante los últimos ocho años con el gobierno del Partido Socialista esta ONG ha recibido las mayores aportaciones de la historia estas han superado los 150 millones de euros un ejemplo de ello datos del 2010 porque son los últimos a los que tenemos accesibilidad por vía del gobierno de España Caritas recibe 26,5 millones de euros cinco veces más a pesar de la crisis que la que le aporta la iglesia que es cinco millones de euros por lo tanto con estos datos queda demostrado que nuestra exigencia no está promovida por motivos ideológicos sabemos y somos conscientes de que ahora es más difícil reformar los acuerdos con la Santa Sede no sólo porque gobierna el Partido Popular sino porque lo hace con mayoría absoluta pero pensemos que la crisis es cosa de todos y esto sigue incluyendo la iglesia gracias Muchas gracias señora concejala pasamos a la votación de la moción votos a favor de la misma votos en contra queda rechazada la moción gracias gracias Gracias.